Yvonne Dombench nació en la Ciudad de México en 1946. Realizó sus estudios de artes plásticas en Outroom School, Montreal, Canadá, Corcoran School of Art, Washington, D.C. en Estados Unidos y en México. Estudia y practica en el taller de pintura y escultura del maestro Alberto Pérez Soria. El trabajo de Yvonne Dombench trascendió en el mundo. Su obra ha sido expuesta en prestigiosos museos de Francia, Japón, Estados Unidos, entre otros. Las esferas y las matemáticas son fundamentales en su obra y están inspiradas en las formas naturales del universo. Fue condecorada con la medalla dorada que otorga la Sociedad Académica de las Artes, Ciencias y Letras de París, Francia. Fue ganadora en el año 2008 del concurso de diseño internacional de escultura para paisaje en Beijing, China, para los Juegos Olímpicos celebrados en aquel país. Su obra destacó entre más de 2.450 participantes de todo el mundo. En 2010 realiza la escultura del virus AH1N1 para el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Fue la primera mujer y de nacionalidad mexicana en exponer en 2011 su obra al aire libre en el Millennium Park de la ciudad de Chicago. Yvonne Dombench realizó más de 50 exposiciones individuales y más de 160 colectivas por todo el mundo. Una de ellas fue la que el Instituto Politécnico Nacional le realizó en 2016 como un merecido homenaje a su trayectoria. Esta exposición se realizó en el marco del 80 aniversario del IPN. En esta muestra se exhibió una de las dos piezas que forman parte del acervo artístico del Instituto, la escultura Geodinectuni. Yvonne Dombench fallece el 27 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México a los 73 años, dejándonos su obra majestuosa como un gran legado para los mexicanos. Yvonne Dombench fallece el 28 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México a los 15 años,